El paro viene siendo, en primera medida iba a ser por 24 horas, después termina siendo por tiempo indeterminado. La problemática sigue siendo la mesa de diálogo que estamos pidiéndole a las partes, sea del Ministerio de Trabajo, el Gobierno y la EPEC misma, para sentarnos a hablar y ver la situación de la empresa. Ellos por un lado están llegando a los medios diciendo que la empresa no está viable en este momento económicamente, nosotros creemos que si no hay contaduría, si no estamos presentando balance, hay algo que nosotros no estamos viendo o no nos está queriendo decir. Nosotros estamos pidiéndole justamente eso, sentarnos y poder evaluar el estado de la empresa. Bien marcabas esta cuestión que EPEC marca que la empresa no está en un estado viable. ¿Era algo que se veía venir? No, no, esto surge a partir de esta gente nueva, que no sé ni quiénes son, porque trabajan a puertas cerradas, que vienen de Buenos Aires, que pertenecen a una empresa privada, no sé si una contaduría. Llegaron un buen día, una de las chicas que entró a trabajar, no sé si es contadora porque nadie las ve, o sea, las ve entrar a la oficina, no saben quién es, trabajó 5, 7 días, pidió licencia, se fue un mes, en ese mes que se fue no se le pagó a nadie y ahí empezaron todos los problemas. Empezaron a acopar gerencias y subgerencias, no daban ningún tipo de información, cortaron las horas extras, los trabajos que están pendientes quedaron pendientes, los vehículos que nosotros teníamos de entrega no los entregaron, los que no estaban pagos se devolvieron, o sea, todo foja cero, digamos, es un contar y dar de nuevo, no sabemos por qué ni a qué se debe, nadie nos da una explicación y la gente tiene una gran incertidumbre. Nosotros por detrás tenemos familia, tenemos contraídos deudas, tenemos que pagar, la empresa hoy no nos está abonando el sueldo, es el último día que tiene la empresa para abonarnos, nos está entregando a cuenta, la bonificación no fue, tenemos una tanda de compañeros que no ha cobrado la totalidad, tenemos jubilados que no han cobrado la totalidad del artículo 10, y así, permanentemente cosas que faltan al convenio, que nosotros queremos hablar sobre el convenio, ellos no tienen intenciones y estamos en una incertidumbre, como te digo, total, sobre todo por los familiares, más que nada. Teniendo en cuenta que el paro es por tiempo indeterminado, esto muestra la real preocupación que tienen ustedes. Pero obvio, obvio, esto nos sorprendió, nos sorprendió. Si bien era todo por comentario, todo es ver, todo es vamos a esperar, hoy nos sorprende, si están hablando ya de que para darnos una entrega de lo que es a cuenta del sueldo tuvieron que pedir un crédito al bancor, estamos muy preocupados. ¿Se puede conocer el monto que adeuda la empresa a los empleados en cuanto a sueldo? Muy por arriba, si se quiere. Nos está haciendo una entrega de entre, no sé, todavía no he oído yo, pero me están hablando compañeros de entre 20, 25, 26 mil pesos que están entregando a cuenta. Obviamente que cada sueldo, no hay dos sueldos iguales, dentro del EPEC los sueldos son, a diferencia, porque hay registra que cobra de un lado de un artículo por el otro, pero creo que está entregando la mitad o un poco más de la mitad y hay gente, claro, que está desesperada porque ya se les vencen montones de cosas el día lunes y alquileres, sobre todo yo que alquilo. Se va por intranquilizar un poco el dueño de casa, pero hay que esperar, hay que esperar y le pido tranquilidad a mis compañeros por sobre todas las cosas. Estamos hablando de una empresa en la órbita de la provincia que es energética y no tiene otro competidor, o sea, todo lo que vos tenés para comprar de energía se lo compras a ellos, ponen el precio a ellos, la cruz carísima. ¿Dónde va toda la plata? Nosotros, hasta donde sabemos, el 25, creo que el 22, entre el 22 y el 25% se va en sueldo. Nos criticaron por el tema de lo que fue en otrora un aumento de sueldo que era de acuerdo a las tarifas que pagábamos nosotros los empleados, representa menos del 1%. O sea, si vamos a decir, digamos todo como debe ser, pero hablando con verdades, estamos mintiendo, a pasos agigantados nos están queriendo llevar a un enfrentamiento con la misma gente. ¿Creen que en algún momento van a lograr esta reunión con las partes de las empresas? Bueno, para poner sobre la mesa los motivos de por qué la empresa no sería viable en este momento. Mirá, hasta donde yo sé, el día lunes habría un acercamiento con una de las partes para acordar para el día 11 de junio una reunión que podría extenderse o posiblemente al día 13. Nosotros creemos que el día 11 podría ser. También nos vemos afectados a raíz de las agresiones que sufrió el presidente porque cuando el presidente fue a la reunión que nosotros tantos pedíamos, los compañeros de Córdoba salieron agredir en forma, no sé, no sé por qué lo hicieron, sinceramente nos sorprendió a todos porque nosotros lo que estábamos pidiendo ya hacía tiempo era eso. Salieron a hacer esto, no lo entiendo muy bien, no estoy en el gremio de ellos, o sea que no sé cuál es el problema que ellos tienen. También estamos en otra cosa nosotros, en realidad estamos en otra cosa y nos arruinó, esa agresión nos arruinó y nos lleva a dilatarnos en el tiempo algo que nosotros necesitamos con urgencia solucionar. Bueno, por parte de usted toda la voluntad, por parte de los empresarios, ¿qué voluntad hay? Los empresarios tienen, si vos hablás individualmente, los agarrás individualmente por separado, tienen otra visión ellos, salvo la parte esta que viene de Buenos Aires que es la parte privada que no sé a quién pertenece, la otra parte individualmente están de acuerdo en que hay que sentarse, tenemos que flexibilizar determinadas cosas del convenio colectivo de trabajo, hay que modificarlo, entendemos nosotros, lo entendemos porque son convenios viejísimos, en nuestra Biblia, digamos, nos basamos muchísimo en eso y eso es nuestra forma de vida. Creemos que hay que ceder en determinados puntos obsoletos, ya que han caído en desuso, y trabajar sobre eso. Es una empresa potable, yo te lo puedo asegurar, contablemente la semana pasada con lo que se recaudó solo el Marco Juárez, para hablar de sueldos, para que la gente tenga una idea, estás pagando 4 o 5 distritos de la redonda, o sea que Marco Juárez es una cosa de loco lo que vende de energía, lo que paga la gente, o sea que nosotros no entendemos, hay cosas que no entendemos qué es lo que está pasando. Y por último, si bien es un paro por tiempo indeterminado, llevarle tranquilidad a la gente que las guardias mínimas están aseguradas. No, por supuesto, la medida no es contra la gente. Nosotros tenemos un pequeño gran inconveniente con respecto a la gente, a partir de dejar de ser un ente recaudador, la EPEC directamente, a nosotros se nos cayó el trato con la gente. Una cosa que teníamos, el diálogo permanente con la gente, vos conocés la problemática de cada persona. La persona te venía y te decía, me puede esperar hasta mañana, porque tengo este problema, tengo un chico enfermo. Hoy la pantalla te muestra que tenés que ir a cortar y tenés que ir a cortar. Entonces, esa cosa nos pegó muy fuerte, el gobierno de Córdoba nos pegó muy fuerte en ese lugar. En sacar las cajas a nosotros nos inutilizó, nos inutilizó y nos da mucha tristeza el no poder estar con la gente como estábamos.